Nadie te podrá apartar de mí, nadie Nunca encontraré otro amor así, nunca Sabes tanto de mi vida, para ti ya no hay secretos Si me miras a los ojos, soy un libro abierto Tú, para siempre en mi vida, tú, en mi alma y mi carne Tú, mi esperanza, mi aliento, mi voz al viento, mi razón de vivir Tú, para siempre en mi vida, tú, en mi alma y mi carne Tú, le doy gracias al cielo, todo lo bueno que descubrí por ti Cuántas noches te soñaba amor, cuántas Reclamándonos la piel amor, toda Pero estás aquí y ahora, tan real de carne y hueso Con un corazón que sabe defender lo nuestro Tú, para siempre en mi vida, tú, en mi alma y mi carne Tú, mi esperanza, mi aliento, mi voz al viento, mi razón de vivir Tú, para siempre en mi vida, tú, en mi alma y mi carne Tú, para siempre en mi vida, tú, en mi alma y mi carne Tú, mi esperanza, mi aliento, mi voz al viento, mi razón de vivir Tú, para siempre en mi vida, tú, en mi alma y mi carne, tú Le doy gracias al cielo, todo lo bueno que descubrí por ti Le doy gracias al cielo, todo lo bueno que descubrí por ti Le doy gracias al cielo, todo lo bueno que descubrí por ti Es clara ya la luz del día, tiemblan los árboles del frío, reflejo del rocío Y yo recuerdo las altas colinas, como era verde la viña ese tiempo que ya he perdido Y tú reías, vivías riendo, y nuestros labios buscaban algo que calmaran tanta sed Amado mío, tengo frío y no aguanto más, tanta soledad ninguno, será para mí ninguno Como fuiste tú, ninguno, me dará calor, ninguno, nadie me amará, ninguno Pero no, no me amarán, de la manera que, me amaste tú Si fuiste tú, mi calor, mi piel, si nadie podrá ser, lo que fuiste tú Si fuiste tú, mi calor, mi piel, a quien amaré Y es el recuerdo una tarde, los dos andando la calle, en silencio, no hacía falta hablar En un refugio, mirando la lluvia, como en un sueño la noche, tu ternura y el amanecer Amado mío, tengo frío y no aguanto más, tanta soledad ninguno, será para mí ninguno Como fuiste tú, ninguno, como fuiste tú, ninguno, me dará calor, ninguno, nadie me amará, ninguno, no No, no me amará, de la manera que, me amaste tú Si fuiste tú, mi calor, mi piel, si nadie podrá ser, lo que fuiste tú Si fuiste tú, mi calor, mi piel, a quien amaré, a quien amaré Amado mío, tengo frío y no aguanto más, tanta soledad ninguno, será para mí ninguno Como fuiste tú, ninguno, como fuiste tú, ninguno, me dará calor, ninguno, nadie me amará, ninguno, no No, no me amará, de la manera que, me amaste tú Si fuiste tú, mi calor, mi piel, si nadie podrá ser, lo que fuiste tú Si fuiste tú, mi calor, mi piel, a quien amaré, a quien amaré Soy como la luz, que a la mañana te acaricia y te despierta Soy la tibieza de ese sol, que en la mañana se hace flor y que ilumina y que perfuma tu balcón Soy la claridad de tu mirada, que descubre cosas nuevas Soy la ternura que nació para estar siempre junto a vos, porque por siempre y para siempre soy tu amor Soy tu amor, tu sueño, tu verdad Soy tu amor, tu fe, tu libertad Yo calmaré tu sed, tu vida en ti te haré, porque para siempre soy tu amor Soy como la luz, que a la mañana te acaricia y te despierta Soy la tibieza de ese sol, que en la mañana se hace flor y que ilumina y que perfuma tu balcón Soy la ternura que nació para estar siempre junto a vos, porque por siempre y para siempre soy tu amor Soy tu amor, 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 tu fe, tu libertad Yo calmaré tu sed, tu vida en ti te haré, porque para siempre soy tu amor Soy tu amor, 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 tu sueño, tu verdad, soy tu amor, soy tu amor, soy tu amor, tu fe, tu libertad, soy tu amor, tu fe, tu libertad, yo calmaré tu ser, tu vida en ti te haré, porque para siempre soy tu amor, soy tu amor, tu ser, tu vida en ti te haré, porque para siempre soy tu amor, soy tu amor, soy tu amor, tu ser, tu vida, tu vida en ti te haré, porque para siempre soy tu amor, soy tu amor, soy tu amor, tu ser, tu amor, soy tu amor, soy Gracias por ver el video. No notaste en mis ojos una lágrima pura, no quisiste borrar de mí un dejo de amargura. No pensaste que triste en silencio quedaba, ni pensaste que acompañado tan solo te quedabas. Solo si en mí no producías tu regreso. Valiente, sí valiente, morirte de mi vida sin pronunciar palabra. Ay, déjame, sí déjame, sola y triste así, sin pensar que hoy te alejas para siempre. Te tildas de valiente, de tu hazaña de hombre. No sabes que tu hombría quedó prendida en mi nombre. No quiero reprocharte, solo quiero gritarte. Cobarde, valiente, sí valiente, morirte de mi vida sin pronunciar palabra. Ay, déjame, sí déjame, sola y triste así, sin pensar que hoy te alejas para siempre. Y valiente, sí valiente, sí valiente, morirte de mi vida sin pronunciar palabra. Ay, déjame. ¿A qué no te vas? ¿A qué no te atreves a marcharte para siempre? ¿Cómo juras que lo harás? ¿A qué no te vas? ¿A qué sigues aguantando aquí a mi lado lo que tengas que aguantar? ¿A qué no te atreves ni siquiera abrir la puerta? Por si yo no te reclamo y te tienes que marchar. ¿A qué no te atreves a marcharte? ¿A qué no te vas? ¿A qué no te vas? ¿A qué no te vas? A pesar de lo que sabes que yo hago A que no te vas Porque en realidad Tú prefieres estas cartas que te he dado A quedarte sin jugar A que se te olvida en un momento Lo que dices Y me besas como un loco Y me vuelves a besar A que no te vas 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 A que sigues como un perro aquí a mi lado Hasta que yo diga ya A que no te vas Porque vives por mi amor obsesionado Y no puedes renunciar Y aunque siga siendo como ahora y siempre he sido Como tú me has conocido Porque no quiero cambiar A que no te vas 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 Mirando atrás Bueno también lo malo que a mi manera Todo lo conocí Todo lo conocí Lo conocí Más recibí Compensaciones Seguí Sin vacilar Sin vacilar Logré vencer Las decepciones Mi plan Jamás falló Y Me mostró La vida entera Y Y Mil cosas Mil cosas Más A mi manera Y es aquí yo Que al elegir Mi profesión Quise arriesgar Y Y demostrar Y demostrar De este lugar Que puedo dar Mil cosas Más Sin vacilar Mi vida Doy A mi manera Lloré Mucho Mucho Sufrí Cuando al amor Creí Olvidado Más Tiempo No perdí Recuperé Mi fe Perdida La fe Más Se me Dió Y Superé Los malos Tragos También Vencí Al dolor A mi manera Y Ahora Te Empiezo A recordar Y valorar Lo que Gané Quiero Quiero Sentir Todo el Calor Que Sabe Dar La Validad Quiero Vivir Todo mi Amor A mi manera Quiero A mi Bésame 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 Como si fuera esta noche la última vez Bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero mirarme en tus ojos, sentirte en mis brazos Verte junto a mí, piensa que tal vez mañana Yo estaré muy lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero mirarme en tus ojos, sentirte en mis brazos Verte junto a mí, piensa que tal vez mañana Yo estaré muy lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Que tengo miedo perderte, perderte después Que tengo miedo perderte, perderte después Hoy daría yo mi vida por no verte más Hoy daría yo mi vida por no verte más Te lo juro por no verte más Te lo juro por mi vida por no verte más Te lo juro por mi vida por no verte más Yo no tengo nada a no ser tu amor conmigo Sé que yo preciso olvidar, más no consigo Hoy daría yo mi vida por no verte más Hoy daría yo mi vida por no verte más Te lo juro por mi vida por no verte más Te lo juro por mi vida quiero ya olvidar Te lo juro por mi vida por no verte más Digo al mundo entero, nunca más veré Aquellos ojos tristes que yo tanto amé Pero la hace en mí un corazón apasionado Que me habla siempre así Hoy daría yo mi vida por no ví Hoy daría yo la vida por tu amor de ayer Hoy daría yo la vida por volverte a ver Hoy daría yo la vida por volverte a ver El mundo entero nunca más veré Aquellos ojos tristes que yo tanto amé Pero late en mí un corazón apasionado Que me hablas siempre así Hoy daría yo la vida por tu amor de ayer Hoy daría yo la vida por volverte a ver El mundo entero nunca más ver La flor tras el cristal y el sol sobre mi piel Los juegos del primer amor, la gente que nos vio crecer La risa sin pudor, la vida sin temor, el tiempo que perder Volví para saber que guardas como yo Aquel sabor a miel que un verano nos vio La arena tibia al despertar, los juegos del atardecer El rojo y el azul, las sombras y la luz amando sin querer Por eso regresen, porque la soledad Nos quita la razón, nos quita la razón, nos quiere sin piedad Ayúdame mi amor, quiero quedarme aquí Nunca se fue mi amor, nunca me fui de ti Mi sueño era volver, aquella libertad De ser como uno es, de ser como uno es De frente a la verdad La arena tibia al despertar, los juegos del atardecer El rojo y el azul, los juegos del atardecer El rojo y el azul, las sombras y la luz amando sin querer Por eso regresen, porque la soledad Nos quita la razón, nos quiere sin piedad Ayúdame mi amor, quiero quedarme aquí Ayúdame mi amor, quiero quedarme aquí Nunca se fue mi amor, nunca me fui de ti Por eso regresen, porque la soledad Nos quita la razón, nos quita la razón Nos quita la razón, nos quiere sin piedad Ayúdame mi amor, quiero quedarme aquí Esta duda que me mata y desespera Esta duda que me impide que te quiera Al mirarte pienso en mil desilusiones Y no quiero sufrir más decepciones Esta duda es como hierro que me quema No me has dicho que me quieres, pero llegas Y me llevas a tu mundo donde vivo Y me olvido que me tienes, pero tal vez no me quieras Porque haces el amor de una manera Que quisiera que otra nunca lo supiera Que al marcharte es mi temor y alguien te espera Y al igual que lo hago yo, a ti se entrega Porque haces el amor de una manera Que mi boca tiene sed si tú lo llegas Vivo y muero entre tus brazos, prisionera Pero sigo en esta duda traicionera Esta duda que me mata y desespera Esta duda que me impide que te quiera Al mirarte pienso en mil desilusiones Y no quiero sufrir más decepciones Esta duda es como hierro que me quema No me has dicho que me quieres, pero llegas Y me llevas a tu mundo donde vivo Y me olvido que me tienes, pero tal vez no me quieras Porque haces el amor de una manera Que quisiera que otra nunca lo supiera Que al marcharte es mi temor y alguien te espera Y al igual que lo hago yo, a ti se entrega Porque haces el amor de una manera Que mi boca tiene sed si tú no llegas Muero y vivo entre tus brazos, prisionera Pero sigo en esta duda traicionera Pero sigo en esta duda traicionera Pero sigo en esta duda traicionera Hoy me prometí que te tengo que olvidar Aunque en las noches me enferme de llorar Y que no vuelvas jamás a suspirar Hoy, aunque haya sido mi único querer Me prometí que me tengo que imponer El sacrificio de no volverte a ver Hoy, el sol me dijo que tu amor era un error Que no me has dado ni cariño ni calor Que solo hiciste más grande mi dolor Hoy, por ser tan tuyo no me vuelvo a preocupar Ni con tus besos me vuelvo a equivocar Por Dios te juro que te tengo que olvidar Hoy, aunque haya sido mi único querer Me prometí que no volverte a ver Hoy, el sol me dijo que tu amor era un error Que no me has dado ni cariño ni calor Que no me has dado ni cariño ni calor Que solo hiciste más grande mi dolor Hoy, por ser tan tuyo no me vuelvo a preocupar Ni con tus besos me vuelvo a equivocar Por Dios te juro que te tengo que olvidar Mira tu vida Un camino de paz y amor Es tu vida Una linda canción de amor Abre tus brazos y canta La última esperanza Esperanza divina De amar en paz Si todos fuesen igual como tú Que maravilla vivir Una canción para amar Una mujer a cantar Una ciudad cantar A reír, a cantar A pedir la belleza de amar Como el sol Como flor Como luz Amar sin mentir Ni sufrir Desistiría Desistiría Perdón 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 Es que nadie ve Si todos fuesen un mundo Igual como tú Una canción para amar Una mujer a cantar Una ciudad A cantar A reír, a cantar A reír, a cantar A pedir la belleza de amar Como el sol Como el sol Como flor Como luz Como luz Existiría Existiría Verdad Verdad Es que nadie ve Si todos fuesen un mundo Igual como tú O O O O O O Gracias.